Jueves de turismo, este jueves de Semana Santa para muchos en desayunos informales y recibimos al querido Gustavo Galino. ¿Cómo dice que le va? ¿Qué tal? ¿Todo bien? ¿Por suerte? De los que se quedó a aguantar el mostrador. Acá estamos, al firme. Al firme. Exactamente. Bueno, Gus, hoy vamos a estar hablando, lo adelantábamos más temprano, de la llegada de Stanlink a Uruguay. Contanos de qué se trata. Bien, bueno, es un anuncio que la verdad que llama bastante la atención porque para muchos es algo que no se conoce tanto, para otros quizás sí, porque, bueno, esta básicamente es una empresa que se dedica a llevar lo que es la Internet satelital a todas partes del mundo y es un proyecto que está detrás de este Elon Musk, ¿no? Ni más ni menos. Hablado mucho de él, de, bueno, que es obviamente uno de los hombres más poderosos del mundo, creador de empresas como Tesla y, bueno, en este caso, SpaceX, que es su empresa aeroespacial. Y, bueno, parte de esos proyectos que Elon Musk viene desarrollando desde hace ya unos cuantos años tiene que ver con esto que decíamos, un servicio de Internet satelital, que es un Internet de alta velocidad y de baja latencia, con lo cual estamos hablando de un servicio de alta calidad, o sea, de buenas prestaciones para sus usuarios y que tiene varios fines, no solamente ser una opción alternativa a lo que ya conocemos, a los tipos de Internet que ya conocemos, sino que además fue creada y concebida con un fin, podríamos decir, altruista o al menos de poder ofrecer soluciones, sobre todo en lugares remotos del mundo. Para Uruguay no es tampoco una solución que viene a mejorar tanto. ¿Por qué tenemos una gran conectividad? Exactamente, Uruguay es cosa de una conectividad bastante buena y bastante amplia, pero en algunos países, sobre todo si pensamos en lo que es África, en algunas locaciones remotas de distintas partes del mundo, sí realmente este tipo de servicios hacen una diferencia muy importante. También vale la pena comentarlo que en los conflictos bélicos, los conflictos armados, esta empresa ha tenido participación y ha ofrecido de forma gratuita a hospitales, a distintos organismos que se están dedicando a tratar de ayudar exactamente a la gente, les ofrecen este tipo de soluciones, con lo cual es un servicio que tiene como esta impronta, que tiene esa popularidad y que es conocido sobre todo para quienes les gusta mucho la tecnología, pero nos parecía que era interesante saber que en Argentina, a partir de ayer, ya está disponible oficialmente y que en Uruguay está muy próximo a estar ya disponible. Bien, Gus, ¿cómo funciona? Bueno, básicamente este servicio, yo hablaba de lo que es Internet satelital, tiene que ver justamente con eso, tiene que ver con que Starlink tiene hoy en el mundo más de 6.000 pequeños satélites que están en una órbita baja, que forman una constelación y que lo que hacen justamente es, a través de esa tecnología, poder ofrecer, si el usuario tiene, por un lado, una antena receptora y por otro lado, un enrutador o un modem, poder conectarse de forma bastante rápida y sencilla a este tipo de conectividad. Entonces, repito, hay un sistema de satélites que están en órbitas cercanas a la Tierra, que están funcionando con esta estructura y con esta tecnología que ofrece SpaceX a Starlink y los usuarios que quieren tener este tipo de Internet, lo que tienen que hacer es, obviamente, comprar, por un lado, la antena que viene en conjunto con el modem, son esos dos elementos físicos, el hardware, digamos, y después con la aplicación del teléfono, tanto para Android como para iOS, pueden rápidamente configurar este tipo de uso y, obviamente, después también hay un pago, que ahora vamos a ver un poquito el tema de las tarifas. Bueno, el costo no es bajo, o sea, el costo, la verdad, que en términos comparativos está un poco por encima, y esto hablo en términos generales, en Uruguay todavía no están los precios oficiales, van a estar cuando este servicio sea oficializado, que va a ser en poco tiempo, pero viendo los otros países y viendo un poco la tendencia general, el precio siempre está un poquito por encima de la media de los servicios de Internet que uno consigue de banda ancha tradicional, por decirlo de alguna manera. Entonces, por ese lado, bueno, hay ciertas barreras, el paquete que trae el costo de lo que es la antena y el modem también es un poquito elevado, está en el entorno de los 500 dólares, así que, bueno... ¿Y dónde lo compró? Bueno, ahí está también una de las respuestas que vamos a dar. Esto depende mucho de cada país y cómo haya sido la llegada o desembarco, mejor dicho, de Starlink a cada país. En Uruguay, por ejemplo, Starlink tiene una licencia que se le acaba de otorgar Urusec, que le va a permitir ofrecer este servicio de forma directa. O sea, vos vas a poder entrar en la web de Starlink y comprarle directamente a la empresa el modem que estábamos hablando, con su antena, y acceder a... Directo. Directo al plan. Pero Starlink en todos los países también ofrece, a través de terceros, el poder comprarlo. O sea, en cada país hace acuerdos distintos con retailers, que se llaman, que son empresas que básicamente se dedican a vender, mercados, empresas tecnológicas, que pueden venderte también ese producto para dar un poco más de cercanía, para ofrecer algún tipo de incentivo y demás, para que la gente de esos costos que estábamos hablando, que son los costos fijos, pueda de repente ofrecer algún servicio, algún modo de pago, bueno, como ya se sabe, ¿no? Bien, Gus, como decías al comienzo, Uruguay es un país donde tenemos muy buena conectividad, pero ¿dónde te imaginás que puede llegar a estar el nicho para este negocio? Bueno, yo creo que el nicho principal... Para esta herramienta. Esta herramienta va a tener mucho atractivo para, sobre todo, emprendedores, gente que le interesa mucho, bueno, conocer estas tecnologías y ver realmente si funciona, si tiene esa velocidad. De hecho, una cosa que tiene como ventaja, porque hablamos de algunas barreras, también vamos a hablar de las ventajas, es que vos podés en cualquier momento cancelarlo. O sea, podés pagar un mes y al mes, incluso tenés 30 días que podés utilizarlo de forma gratuita y si no te gustó, darte debajo. O sea, no hay un contrato que te ate a varios años ni nada de eso, con lo cual hay una flexibilidad que es interesante. Y sobre todo también es interesante para aquellos que, de repente, tienen una movilidad muy grande. O sea, personas que se están moviendo, que tienen un trabajo que tiene cierta movilidad básica. Para el interior profundo, alguien en el campo. Y ahí también, si bien decíamos que en Uruguay las conectividades tienden a ser muy buenas, es verdad que también puede haber zonas rurales donde este tipo de servicios ofrezcan, en comparación con los que están ahora disponibles, algún tipo de ventaja. Eso habrá que verlo, ¿no? Eso habrá que verlo una vez que se instale en Uruguay, una vez que la gente empiece a comprar las antenas, a instalarlas y a ponerlas a funcionar con los satélites para ver si en Uruguay realmente la cobertura que hay es buena o no. Vale la pena, no el costo. Y decías, no está todavía. ¿Cuándo se estima que pueda ayudar? Bueno, va a estar seguramente a partir del segundo semestre, a partir del mes de julio, agosto. Ahí es donde se está esperando que sea la llegada. Ya tienen el trámite de la URSEC y la validación, con lo cual probablemente en pocas semanas y meses ya lo tengamos disponible. Quizás antes, eso la verdad que no está oficialmente todavía la fecha, pero más o menos a mitad de año en Uruguay ya va a estar disponible este servicio. Con lo cual, bueno, aparece una nueva alternativa, una nueva opción y quienes estén interesados pueden ingresar a la web de Starlink y ver ahí los distintos tipos de servicios. Obviamente hay como distintas variedades, pero básicamente estamos hablando de internet de alta velocidad y baja latencia, con lo cual es una alternativa más que interesante para quienes estén interesados en conocer esta tecnología y conocer este servicio que está disponible en Uruguay. Sin duda que sí, un re interesante como siempre, las novedades de descubrir, novedades del mundo tecnológico. Muchas gracias. A vos, Lu. Feliz fin de semana. ¿Te tomás mañana? Bueno, vamos a estar acá activos, pero... Más o menos. Exacto, como todo el mundo, tratando de aflojar un poquito y disfrutar con la familia. Buen descanso entonces. Nos vemos la semana que viene. Dale, nos vemos. Un saludo.